con el radio sobre el tablero y las manitas en el timón. ¿Cómo estás, Jorge Salcedo? Ven a ayudar a los niños y dejarme hablar con tu esposa. Sí. Pero yo me tengo que despedir. Nosotros estamos enamorados. Yo no me puedo ir así. Señora Palomari, se queda. Se muere. ¿Entendido? Te voy a hacer franco, ¿oíste? La verdad, me decepcionó muchísimo cuando me contaron que vos sos el hijueputa sapote. Lo peor es que todavía me caes bien. Todo copas. Yo no te voy a matar. David Rodríguez te quiere matar personalmente, ¿me entiendes? Lo cual a mí me parece muy bien. Porque así nuestra amistad va a quedar intacta. ¡Vamos! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Se acabó ya! ¡Vamos! We're on our way down. Salcedo. We're in the lobby now. Are we clear? Salcedo. Are we clear or no? All clear. Copy. All right, stay close. Acabemos con esta historia. Baja el arma. No te quiero matar. Sabemos que eso es una mentira. No, no, no. No, no. No, no, no.